Perfecto. Ahora sí que comenzó la grabación nuevamente. Muy buenas noches para todos los presentes. Vamos a dar inicio oficialmente a nuestra capacitación de la noche de hoy. Les recuerdo si de pronto durante la capacitación, aprovechando que somos pocas personas en sala, tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor no abran el micrófono inmediatamente. Levantemos la mano en la opción que tenemos en la parte baja de nuestra pantalla para poder respetar el tiempo de las personas que están hablando en el momento. Y se les va a estar dando la palabra en el instante. Entonces vamos a ingresar a nuestra plataforma virtual de Atomy. Si se dan cuenta, yo soy desde el buscador de Google, el más utilizado a nivel mundial. Les voy a colocar nada más acá Atomy. Listo. Y como me encuentro en Colombia, pues Google me direcciona directamente a la página de Atomy Colombia. Lo mismo va a pasar si tú estás en Canadá, si estás en Estados Unidos o si estás en México. Lo más probable obviamente es que Google te mande a la plataforma de cada uno de estos países. Ahora, países como Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Panamá. Recordemos que estas personas que se encuentran en estos países en proceso de preapertura van a usar de forma temporal las plataformas de los países aperturados. Llámese Colombia, llámese México, llámese Estados Unidos. ¿Listo? Entonces voy a ingresar a la plataforma de Colombia. Voy a cerrar un momentico la sesión que la tenía ya abierta previamente. ¿Listo? Si se dan cuenta, visualmente la plataforma es una plataforma muy bonita, muy amigable a la vista y donde vamos a poder acceder a las diferentes herramientas de una forma muy fácil. Realmente es una plataforma que facilita el uso para cualquier persona. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene la compañía. Vamos a iniciar sesión. ¿Cómo vamos a iniciar sesión? En la parte superior derecha de la pantalla voy a darle clic aquí donde dice iniciar sesión y voy a diligenciar mi ID y mi contraseña que ya previamente lo tengo registrado en mi portátil. Ya después de que ingreses tu ID y tu contraseña, pues facilito vamos a darle aquí entrada. Para las personas nuevas que se encuentran en sala, recordemos que esta ID y esta contraseña nos la debe entregar nuestro patrocinador o patrocinadora, que es la persona que nos inscribió, que nos habló por primera vez del negocio. ¿Listo? Nos inscriben y automáticamente se genera este ID y esta contraseña. Luego ya ingresamos a nuestra plataforma sin ningún inconveniente. Aquí vemos que volvió a la parte de inicio. Lo único diferente es que aquí en la parte de arriba aparece mi nombre completo y el ID mío. Recordemos que este ID tiene una particularidad. Este ID es un ID global, un ID mundial. Significa que a través o gracias a este ID voy a poder generar ingresos y trabajar de la mano y en equipo con diferentes personas de todas partes del mundo. No solamente en mi país, Colombia, voy a poder trabajar con mexicanos, con ecuatorianos, con canadienses, con estadounidenses, etcétera, etcétera. Diferentes personas en donde se encuentren, en países en proceso de preapertura o países aperturados. También la ventaja de tener un ID global es que dentro de mi plataforma yo voy a poder desplazarme a las diferentes plataformas que hay, que tiene la compañía. Por ejemplo, sobre mi nombre, aquí donde dice Colombia Español, pues yo voy a desplegar esa pestañita y vamos a poder ver las diferentes plataformas de las sedes globales de Atom. ¿Listo? Esto también es muy importante. Otro pequeño paréntesis, recordemos que Europa se trabaja a través de Reino Unido, es decir, España y todos estos países pertenecientes y aperturados por Europa, vamos a trabajarlos todos ellos a través de la plataforma de Reino Unido. Por si en algún momento les surge esa duda. Otro aspecto importante de esta página de inicio, vemos que aquí a mano derecha de pantalla aparece una pestañita que se llama Pop Up. Este Pop Up yo les recomiendo que si no pueden semana a semana o que se les olvida revisarlo semana a semana, sí o sí nos toca revisarlo mes a mes. ¿Por qué? Porque en este Pop Up se nos va a estar informando diferentes eventos, promociones o acontecimientos que tenga la compañía en cada uno de los países. Algo muy específico, por ejemplo, de aquí a Colombia. Pues se nos vienen dos puentes seguidos, dos fines de semana festivos. El primero es este 7, sí, es el lunes 7. Entonces, aquí lo que nos está informando Atomi es recordemos que las compras se pueden estar retrasando, o sea, los pedidos, las entregas de los pedidos se pueden estar retrasando un poco debido al puente festivo que hay aquí en Colombia. Entonces, si hay personas que programaron compras para este fin de semana, sí o sí deben tener presente que aquí en Colombia se van a retrasar debido a que a este puente festivo. Entonces, nos tenemos que estar muy atentos a los diferentes anuncios. Acá en Colombia también tenemos una promoción de Black Friday muy, muy interesante. Para los que no la han chequeado, les recomiendo que vayan directamente a su tienda y la revisen. Y también dentro de la plataforma y entre cada una de las diferentes plataformas vamos a encontrar los eventos de capacitación mensuales que nos da directamente Atomi. Esto es algo, hombre, que tenemos que tener tatuado. Sí o sí, mes a mes debemos actualizar nuestra agenda con los diferentes eventos que tiene la compañía. Por lo general, los eventos presenciales se transmiten a través de los canales de YouTube, o por lo menos eso pasa aquí en Colombia. En el caso de México y de Estados Unidos, las grabaciones de esos eventos de los diferentes segmentos son subidos al CH Atomi días después o semanas después. Ya también vamos a revisar el CH Atomi. Entonces, sí o sí, si tú quieres saber cuándo es la Academia de Éxito en tu país, en dónde es, a qué horas, revisa el POP-U. Ahí vas a encontrar absolutamente toda la información. Y también si el evento es virtual o presencial. ¿Listo? Información de los diferentes eventos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en el POP-U? Ah, la superinformación de que las maestrías en misers master ya es por tiempo indefinido. Recordemos que esta maestría comenzó a partir de este año, en abril, si no me falla la memoria, hasta diciembre, diciembre 31 del 2022. Y ya en este momento la compañía nos dio el gran anuncio de que es de forma indefinida. Entonces, revisemos esta información. Recordemos que dependiendo del país, obviamente va a variar la información. Así que sí o sí tenemos que estar actualizados de qué es lo que pasa con la compañía en nuestro país. Voy a seguir bajando. Aquí siempre nos van a aparecer anuncios acerca, por ejemplo, de nuestros productos en el caso de Colombia. O si está la apertura pronta a un país, también aparece aquí de forma inmediata o en nuestro CH Atomy. Otras herramientas que encontramos en la parte de inicio, por ejemplo, son estas de acá. También son supremamente importantes. La comprobación de registro. Es decir, alguien que te diga, uy, no, Alejandra, yo no sé si en algún momento me registraron en la compañía. Amiga, ¿cómo que se me olvidó? ¿Cómo que sí me habían hablado de Atomy? Pero yo no me acuerdo si yo di los datos. Yo simplemente le pido los datos a esta persona, a esos datos específicos, y le doy verificar. Y la misma plataforma me indica si esa persona ya está inscrita o no está inscrita. El plan de compensación, que es algo muy importante que nosotros manejemos, aquí en nuestra plataforma podemos estudiarlo, podemos revisarlo, porque te tenemos aquí desglosado. Entonces, tampoco tenemos excusa de que, ay, no, yo no entiendo el plan de compensación, o es que a mí no me han explicado. Pues, míralo, acá lo tienes. Y está muy bien explicado, la verdad. Entonces, es muy, muy importante también manejar esa información al derecho y al revés, porque sí o sí es indispensable el que nos apropiemos de nuestro negocio. Es nuestro negocio y somos los administradores y jefes de nuestro negocio. Por lo tanto, debemos saber en primera instancia todo lo que ocurre con nuestro negocio. Recursos, también está su opción, que son diferentes documentos que la compañía nos entrega para procesos que en algún momento se iban a presentar y la opción de la tienda. El calendario, que también va a estar expuesto con los diferentes eventos de la compañía, dependiendo del país. En el caso, pues, de Colombia, el día de ayer fue el One Day Seminar. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a la página YouTube de Atomi Colombia, porque fue espectacular. También la parte de atención a clientes. Cada uno de los países tiene su propio sistema de atención a clientes. En Colombia y México les recomiendo súper efectivo la de WhatsApp. Y también, muy importante, el hecho de tener presente que cuando vayamos a comunicarnos con servicio al cliente, utilicemos solamente un medio, ya sea correo electrónico, WhatsApp para México-Colombia o vía telefónica. ¿Para qué? Para no abarrotar o no toquear estos medios y que podamos comunicarnos de una forma más efectiva y que otras personas también se comuniquen de una forma más efectiva. Además que la parte de atención al cliente en Atomi, en general, es una cosa espectacular. No tenemos ninguna queja de ellos. Luego, aquí en la parte de abajo, nos encontramos la información específica de la compañía. En donde, en el caso de Colombia, de aquí de Colombia, donde se encuentran las oficinas, nuevamente los medios de comunicación, el centro de atención con Atomi, los horarios de atención. Y abajo de esto, algo muy importante que siempre recalco, las redes sociales de la compañía. ¿Por qué es tan importante seguir las redes sociales de la compañía? Porque son medios con los cuales también nos entregan información. Adicionalmente, a través de estas redes sociales también vamos a poder participar de diferentes eventos que nos entrega Atomi. Por ejemplo, en México hacen martes de compartir. Esos martes, pues ahí está el nombre, de un martes al mes, en donde hacen, si no sé mal, es por Instagram, donde hacen un evento por Instagram y las personas pueden participar de esos eventos. Entonces, también son cosas muy, muy importantes que no solamente nos brindan capacitación, sino espacios de integración que la compañía nos brinda a nosotros, los socios. Y bueno, el canal de YouTube de nuestras diferentes plataformas o de nuestros diferentes países, indispensable seguirlo, indispensable ver los videos, porque allí vamos a aprender más de nuestra compañía. Entonces, ya saben, muy, muy importante. Como yo estoy en la plataforma de Colombia, pues si yo le doy, por ejemplo, aquí al canal de YouTube, ¿Qué me da a desplegar al YouTube? Pues el canal oficial de la compañía aquí en Colombia. ¿Listo? Tienen material, mejor dicho, para entretenerse, es lo que tenemos capacitaciones aquí en la compañía. Entonces, muy, muy importante. Ya saben que nos suscribamos, que le demos a la campanita, que sigamos las diferentes redes sociales, no es para hacer la publicidad, sino que es necesario estar informados e informadas de lo que ocurre o de lo que nos quiere entregar como información en Atom, ¿Listo? En cada uno de nuestros países. También, ¿Qué más encontramos acá? Bueno, encontramos la tienda, donde dependiendo de en qué país nos encontremos, estos productos van a variar de país a país. Y esto es muy sencillo de entender. Cada una de las políticas internas de nuestros países son diferentes. Hay países que molestan mucho más que otros en el momento de dejar ingresar productos. Entonces, dependiendo de esas políticas, la compañía va a ingresar productos o más rápido o más lento en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, sí o sí debemos tener paciencia, porque son situaciones que se le salen de las manos a la compañía. Ya depende de qué de cada uno de nuestros países. También tenemos la opción de Mi Oficina, que es la herramienta indispensable de gestión de nuestro negocio. Decía nuestra querida Mirna, líder de Estados Unidos, que todos los días, por lo menos dos veces al día, debes revisar tu oficina. Sí, debes hacerlo. Es una actividad que debes aprender a hacer y debes crear esa disciplina. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú no gestionas tu negocio, entonces, ¿Quién lo va a gestionar? ¿Y cómo puedes pretender que tus líderes o los líderes que están trabajando contigo gestionen su negocio? Entonces, sí o sí, herramienta indispensable que debemos revisar dos veces, por lo menos al día, Mi Oficina. Listo. Ahora sí, vamos a continuar con otras dos herramientas que me encantan, me fascinan. La primera de ellas la vamos a encontrar aquí arriba. Si se fijan bien, sobre mi nombre aparece el CH Atomy. El CH Atomy es nuestro canal de capacitación. Como dice mi mamá, es como si dentro de tu propia plataforma tuvieras un YouTube de la compañía. ¿Por qué dice eso, mi mamá? Porque acabas de encontrar un sinfín de videos de capacitación. De capacitación no solamente de los productos, no solamente del negocio, sino también de capacitación de proceso personal, podríamos decirlo. Es que es muy importante, como lo veíamos en el video que les coloqué al principio, antes de empezar a compartir en la pantalla. Sí o sí, si tú quieres tener éxito acá, antes de empezar a trabajar con alguien más, tienes que empezar a trabajar en ti mismo. ¿Para qué? Para reflejar y sacar lo mejor de ti, construir lo mejor de ti. Como decía el video, el estudio conduce al éxito. Este nos ayuda a explorar más de nuestro potencial que aún no hemos explotado. Cada uno de nosotros tenemos muchísimo potencial. ¿De quién depende explotarlo? De cada uno de nosotros. ¿Y cómo logramos explotar ese potencial? Pues estudiando, ¿sí? Entonces, es muy importante que revisemos todo este tipo de material. Y puede sonar cliché, pero realmente no es cliché. Es muy importante. Entonces, aquí en el canal CH Atom, como pueden ver, yo estoy aquí en el de Colombia. Sí, porque ingresé a través de la plataforma de Colombia. Voy a encontrar diferentes secciones. En el caso de la plataforma de Colombia, voy a encontrar educación, miembros, Academia del Éxito, productos, negocio y corporativo. Aspectos importantes a tener en cuenta, porque creo que todos aquí en sala hemos revisado el CH Atom por lo menos, al menos, una vez. Que debería, o el ideal debería ser que ingresáramos todos los días. En la parte de educación, voy a ingresar, por ejemplo, a unas conferencias que a mí me encantan. Ese señor, como decimos acá en Colombia, es un duro, es un berraco. El Dr. Lin, las conferencias de él son increíbles. Y vamos, a partir de una de ellas, vamos a mirar varias herramientas que encontramos aquí en el CH Atom. Voy a ingresar, por ejemplo, a esta. Un líder es un VIP. De verdad, les recomiendo muchísimo las capacitaciones de él y de Jajilpar. Yo creo que todos los ponientes son los dos mejores que tiene nuestra compañía. Le voy a colocar aquí pausa. Y vamos a ver varias herramientas que tenemos dentro de este video y con las cuales nos facilita compartirla con nuestros socios, con nuestros líderes, o inclusive con nuestros propios prospectos. La primera es que yo puedo copiar aquí el enlace. Si vemos aquí en mano derecha, puedo copiar el enlace de este video para compartirlo en diferentes redes sociales. Puedo compartirlo directamente en Facebook o puedo marcarlo como favorito. Voy a marcar este aquí como favorito. Y enseguida me dice que se me guardó en la lista de favoritos. Y ahorita vamos a ver dónde vamos a poder visualizar eso. ¿Listo? Aquí también, si yo bajo después del video, puedo calificarlo. Me da la opción de calificar a ver qué tanto me gustó el video. Y debajo de esto, en algunos de los videos de capacitación del CH Atom nos permite descargar ya sea el audio. o descargar el video como tal. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, de pronto si tengo un canal de YouTube y quiero subir alguna capacitación, puedo descargar directamente el video del CH, lo descargo en mi computador y lo puedo subir a las diferentes plataformas. ¿Listo? Entonces, también es una herramienta muy interesante. O si quiero tener este audio del video para escucharlo, no sé, en las mañanas mientras salgo a caminar, mientras hago los quehaceres cotidianos, también lo puedo descargar y tenerlo más accesible al momento en que yo desee escuchar. ¿Listo? Voy a subir aquí y vamos a ir nuevamente a la parte de home. Inicio del CH Atom. Otra también herramienta muy, muy importante y que a veces también pasamos de largo es cuando nos dicen, no, yo quiero una información acerca de los productos, que de pronto puede imprimir algo bonito, de algún producto en específico y no sé en dónde encontrarlo, no sé cómo acomodar las fichas técnicas de la tienda. Bueno, si tú te diriges a CH Atom de tu país y te vas a la sección de productos, tienes la oportunidad de descargar pósters o documentos en, te los descarga en PDF de algunos productos. Vamos a ingresar aquí al póster para que visualicemos. Por ejemplo, aquí aparece, bueno, la visión de Atomy, aquí aparece nuestro maravilloso lema, me parecen también varios productos como el bálsamo labial, la cronice, que es un producto que enamora, el cuatro pasos, la esencia para el cabello, etcétera, etcétera. Voy a ingresar aquí, digamos, al lema para hacer el ejemplo. Yo quiero descargar el póster del lema porque quiero entregarnos, no sé, folletos, o quiero colocarlo aquí, en mi lugar de trabajo, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, acá no lo debo ser visualiza, sino que aquí en archivos adjuntos, de una vez me da la opción de descargar, simplemente le voy a dar clic aquí en la flechita de abajo y me lo va a descargar. Ahí lo descargó. No sé si se está visualizando, si se alcanza a visualizar, creo que no compartí toda la pantalla. Vamos a dejar de compartir y a compartir de nuevo. Listo. Ahí ya tienen que verlo. Entonces, aquí ya tenemos material para nosotros, ya sea hacer mayor publicidad, ya sea para compartir con nuestros propios socios, etcétera, etcétera. No, lo que yo quiero descargar es un PDF para enviarlo a mis socios de los productos. Listo. Voy a ir aquí a productos y voy a buscar acá en PPT. Listo. Que son diapositivas. Bueno, tenemos uno de los nuevos productos que yo hago a Colombia, que es el Adelica delineador de cejas. Un producto espectacular. Dios mío. Aquí podemos desplegar y ver cada una de las diapositivas de este producto con los componentes, las características. O sea, realmente la información es súper, súper completa. Yo quiero descargar esa información. Le voy a dar aquí en archivos adjuntos. Simplemente le doy en la flechita mirando hacia abajo y me descarga. Ahí ya me lo guarda. Me lo guarda en PDF y yo luego puedo convertir ese archivo en un PowerPoint o lo puedo pasar a imágenes. ¿Por qué no? Si me sirve más a mí. ¿Listo? Pues aquí ya tengo ese archivo en mi computador y puedo compartirlo con quien yo quiera. ¿Listo? Es también muy importante. Lo mismo, este documento o esta página de el delineador de cejas adélicas también lo puedo compartir con el enlace o lo puedo compartir en las diferentes redes sociales. Listo. Ahora, ¿qué más se me olvida por acá? Ah, también algo que utilizamos muchos es por ejemplo subir algún video de promoción de algunos productos. Aquí también los encontramos y esos videos son súper bonitos, son de excelente calidad y no tenemos que poner a, digamos, a, ¿a qué? A maniobrar en diferentes redes sociales y mirar de dónde sale un video que se vea bonito, que se entienda de una presentación del producto o de cómo se usa. Por ejemplo, este de las ángeles me parece una cosa espectacular, visualmente está muy, muy bien hecho, llama mucho la atención, además que las ampulas son lindas, además así en la cajita. Entonces, son videos que cuando nosotros queremos promocionar, las personas que publicitamos mucho en redes sociales, que hablamos muchísimo a través de estos medios digitales, esto es indispensable, este tipo de material es muy, muy bueno y lo tenemos aquí nomás en nuestra plataforma. no tenemos que ponernos a inventar ni tenemos que hacer diseñadores gráficos para crear algún tipo de publicidad especial o divina, no, lo tenemos aquí mismo en nuestra plataforma, ¿listo? Para que le saquemos el mayor jugo posible y así con los diferentes CH Atomies de las plataformas en los diferentes países, por ejemplo, la de México, y aquí me devolví nuevamente a la plataforma mía, a la de inicio, me voy aquí a la parte superior derecha y busco, digamos, México, ¿listo? Ahora, aquí en México voy a dirigirme al CH Atomy y vamos a encontrar la misma dinámica, ¿sí? A diferencia de pronto con la plataforma de Colombia, la de México y Estados Unidos puede que la encontremos obviamente mucho más robusta, ¿por qué? Porque son países que se aperturaron muchísimo antes que Atomy Colombia, entonces, pues por lo tanto, por tema de tiempo vamos a encontrar que la plataforma de Estados Unidos y de México van a estar mucho más enriquecidas o pues con mucha más información por obvias razones, ¿listo? No les mostré cómo mirar lo de los favoritos, voy a dirigirme nuevamente al canal de CH Atomy Colombia y digamos que yo agregue varios videos ahí a mis favoritos, ¿sí? Que seleccione varios videos para yo verlos constantemente en la semana o de pronto alguna información que me llamara la atención y yo tengo que guardar esa información para más adelante verla de nuevo, revisarla porque es necesario volver a repetir, ¿listo? Entonces yo simplemente me voy aquí a mi lista, parte superior derecha, ¿sí? Mi lista y me va a aparecer el historial de los videos que he visto o de las aplicaciones en las que he ingresado al CH Atomy. También aparecen los favoritos de los videos que yo he seleccionado, dejemos que cargue, tengo el interno un poquito lento, ¿listo? Por ejemplo, este, el AVR, ¿listo? Y de pronto si he compartido videos que en este caso creo que no es mi caso, de ahí también me aparece la lista de videos compartidos, ¿listo? Entonces, esto es muy, muy importante, esas herramientas, saquémosle el mayor provecho posible. Y estas herramientas de capacitación, el CH Atomy en cada uno de nuestros países es apenas la punta del ice que nos deja la compañía en la plataforma y yo les voy a explicar el porqué. Ahora sí me voy a dirigir a la parte que más me gusta y a la cual creo que muchos de nosotros pues hasta hace relativamente poquito yo me di cuenta que existía cacharrando la plataforma y muchos de nosotros no la aprovechamos, ¿sí? Y es algo increíble lo que nos entrega la compañía a través de esta plataforma y es la plataforma del global. ¿Cómo voy a ingresar a la plataforma del global? Simplemente desde mi propia plataforma voy a bajar hasta el final y se fijaron bien cuando estaba hablando de la información de la compañía y señalándoles dónde encontraba yo la información de Atomy en mi país, pues aquí arriba aparecen dos pestañitas, Atomy Core y Atomy Mobile. Atomy Mobile es la misma aplicación de celular que yo descargo ya sea en Android y en iPhone en cualquier dispositivo que tú tengas la misma información que aparece en mi celular se la voy a tener con la misma disposición hasta con la misma disposición en el computador. Simplemente la despliego y pues ahí pueden ver que aparece igualitica para las que hemos descargado la aplicación en la celular realmente se ve igualitica la del celular. ¿Listo? Entonces, la compañía también nos da esa opción si queremos tenerla ahí en el computador en el dispositivo de nosotros. Pero en este momento voy a enfocarme es en esta que es Atomy Core. Atomy Core me va a llevar directamente a Atomy Global si se dieron cuenta se desplegó otra pestañita donde voy a esperar a que cargue porque hasta se demora en cargar un poquitico. Esta página me encanta es divina porque nos va a hablar específicamente de lo que es nuestra compañía. Siempre es muy importante tener en cuenta dos cosas. Uno, si nosotros no sabemos para dónde vamos cualquier bus nos sirve. Es decir, si nosotros no tenemos metas claras, objetivos claros, pues cualquier vaina que se nos atraviese en el camino nos va a servir porque no sabemos para dónde vamos. Entonces, primero sí o sí tenemos que tener una meta clara el por qué nosotros estamos aquí, qué estamos haciendo aquí y para qué lo estamos haciendo. Dos, tenemos que enamorarnos de la compañía. ¿Cómo nos enamoramos de la compañía? Conociéndola. Tú no puedes enamorarte de nada ni de nadie si no lo conoces. Puede que sea una persona, digamos, una persona muy atractiva, etcétera, etcétera, pero realmente tú te enamoras de alguien cuando conoces a esa persona, cuando te toman la molestia de salir con esa persona, de conocer qué le gusta, qué no le gusta, de conocer las mañas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma real en la que nosotros nos podemos enamorar y es el proceso que todos los seres humanos tenemos, es algo natural. Entonces, lo mismo pasa con Atomy. Si tú no conoces a la compañía, por más de que te haya gustado en primerazo la oportunidad de que tú hayas dicho uy, sí, qué chévere, qué bacano, me gusta esa emoción del momento, esa emoción puede pasar, ¿sí? Y más si tú no te tomas la molestia de mirar realmente qué es Atomy y qué trascendencia tiene la compañía, qué tan grande es, qué conlleva pertenecer a Atomy, porque te da orgullo pertenecer a Atomy, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros desglosemos y estudiamos a profundidad esta plataforma porque nos habla muchísimo de lo que es la compañía, el por qué nosotros debemos sentirnos orgullosos haciendo y desarrollando Atomy, o nada más consumiendo los productos, si solamente te quieres enfocar en eso. Entonces, podemos ver que acá se nos despliegan varias opciones acerca de Atomy, productos, sustentabilidad, oportunidad, Atomy mundial, equipo Atomy, no voy a indagar en estos aspectos porque realmente es muchísima información, la idea es que ustedes mismos ingresen y miren a profundidad todo eso porque es una cosa maravillosa. Adicionalmente, aquí también vamos a encontrar varios ya números, datos en números que son muy, muy importantes y que también nos ayudan a mirar el recorrido grandísimo que tiene esta compañía y que no es cualquier compañía, o sea, Atomy realmente es una compañía de muchísimo, muchísimo peso y muchísimo respaldo. ¿Listo? Entonces, no todas las compañías a nivel mundial pueden tener la fortuna y la dicha de decir o de expresar o de mostrar estos números que nos entrega la compañía. ¿Listo? Entonces, también es muy importante que lo revisemos porque es el respaldo que tenemos cada uno de nosotros. Pero voy a pasar así rapidito, nada más a ustedes les queda de tarea revisar esta información y desglosarla a profundidad. ¿En qué me quiero enfocar a través de este Global? Me quiero enfocar en una parte de capacitación que la compañía también deja a disposición de cada uno de nosotros y que nos ayuda a entender o a mirar las noticias y las nuevas estrategias y lo que se viene para la compañía. Estoy hablando es de esa presentación que está aquí al lado inferior derecho. Voy a entrar por acá y me voy a dirigir aquí donde dice mi oficina. Antes de entrar aquí quiero que vean que aparece Centro Comercial, Ategemol, Centro Asa, CH Atomy. Ah, bueno, puedo ingresar desde acá. Te me había olvidado. Canal CH Atomy y Atomy Ticket. Entonces, como les decía que esta noche me voy a enfocar en capacitación, voy a ingresar aquí al canal Atomy pero no desde mi plataforma sino desde el Global y vamos a notar la diferencia. Cuando doy clic allí me aparecen las diferentes subcursales de Atomy a nivel mundial. Me voy a enfocar en este momento en dos ítems. Voy a subir esto por acá que casi no veo. Listo. Vemos que aparece Corea, Canadá, Camboya, México, Indonesia, Hong Kong, Kirgistán, Brasil, por aquí aparece Colombia, India, etcétera, etcétera. Son todas las subcursales que tiene Atomy a nivel mundial pero también vemos que aquí aparece la disposición de la pestañita de Global. ¿Listo? Voy a enfocar en dos la noche de hoy. En el Global y en Corea porque obviamente no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a ingresar primero a la de Global. Me despliega otra pestaña aquí voy a cambiarlo o voy a traducir a Google al español. ¿Listo? Para que veamos. Sabemos que el CH Atomy es la primera ventana de capacitación que nosotros tenemos a través de nuestra plataforma. Ahora, cada uno de los países tiene su propio CH Atomy con información específica dispuesta en ese CH Atomy. Resulta que tenemos la opción de acceder como les dije anteriormente a los CH Atomy de diferentes países y adicionalmente todos los miembros a nivel mundial tienen la opción de acceder a un CH Atomy global con información ¿qué? Global de la compañía a nivel mundial lo cual es algo maravilloso. Aquí encontramos diferentes opciones por ejemplo yo voy a seleccionar aquí español ¿sí? ¿Para qué? Para que me aparezcan los resultados netamente en español si manejas el inglés bueno maravilloso buenísimo porque te van a aparecer muchísimos más resultados entonces vamos a encontrar que vamos a ver videos vamos a ver diferentes noticias capacitaciones etcétera 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 ¿por qué es importante esto? porque vuelve y juega es fundamental el hecho de que nosotros nos capacitemos con nuestra compañía entonces ese es el CH Atomy global la verdad es algo muy muy interesante si yo le doy clic aquí a las categorías o a la hamburguesita como les dicen algunas personas que están en la parte izquierda de la pantalla izquierda superior voy a desplegar todas las categorías y me van a aparecer diferencias ítems ítems con los cuales pues yo me voy a poder ir desplazando obviamente depende también de qué idiomas manejas tú si solamente manejas el español pues solamente vas a poder acceder a la información que está en español ¿listo? entonces aquí vamos a encontrar información buenísima de la compañía ¿sí? y de lo que está pasando con Atomy a nivel mundial de los reconocimientos de los diferentes procesos de los avances tecnológicos de lo que está desarrollando la compañía para ahorita el presente un futuro cercano y un futuro lejano ¿sí? los usos estratégicos de Atomy o sea realmente es una información súper 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 buena voy a cerrar esta pestañita porque como les dije me quiero enfocar en otro aspecto en otro aspecto que la verdad me gusta inclusive mucho más que el CH Atomy global si ya fijan bien volví a la parte donde estaba anteriormente donde se me explican todas las sucursales de Atomy a nivel mundial y me voy a enfocar en la que más me gusta a mí en la de Corea obviamente ustedes me van a decir bueno pero obviamente va a aparecer en coreano sí va a aparecer en coreano pero tenemos la opción gracias al al buscador de Google de traducir hasta cierta parte de la información o sea hasta cierto punto yo voy a poder traducir la información de acá y es algo que muchas personas nos han preguntado en diferentes capacitaciones que damos con nuestro equipo y nos preguntan hombre ustedes ¿de dónde sacan tanta información de esa plataforma? o sea es algo espectacular si ustedes tienen información más actualizada o sea prácticamente que a hoy de la compañía métanse al CH Atom directamente de Corea del Sur si se dieron cuenta yo en la parte superior derecha lo traduje al español y pues ahí me tradujo las letras que alcanzaron a traducirse obviamente las imágenes no las va a traducir sí pero sí va a traducir ese tipo de texto ¿qué vamos a poder mirar en este CH Atom? por ejemplo hay muchas personas voy a desglosar acá listo abrir todas las categorías hay muchas personas que les gusta todo el tema de pautas por redes sociales que les gusta mirar toda la parte de publicidad o las personas que hacemos muchas capacitaciones nos gusta de forma visual mostrar unas diapositivas bonitas bonitas visualmente a la vista organizadas con imágenes diferentes no lo mismo que se suele mostrar en capacitaciones cotidianas no entonces nosotros lo que hacemos es sacar toda la información de esta plataforma por ejemplo información que a mí personalmente me ha servido muchísimo y uno dice wow realmente estoy en la mejor compañía les recomiendo mucho 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 por ejemplo ahora se me perdió acá listo mejor voy a ingresar desde acá acá en la parte de noticias donde dice noticias valga la redundancia ¿listo? me muestra que son 320 noticias a la fecha de hoy en noticias voy a poder ver visualizar cada una de las noticias que saca la compañía mes a mes si se fijan bien esta salió el mes pasado ¿sí? ahorita en octubre entonces si yo lo miro en el idioma original me va a aparecer en coreano pero Google me da la oportunidad de traducirlo al español por ejemplo voy a abrir aquí esta noticia en una ventana nueva ah no me la abro me toca abrirla desde acá listo también algo muy importante tener en cuenta es que Google no va a ser tan exacto al traducir pero si es una herramienta bastante 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 importante o una herramienta muy práctica porque nos ayuda a acceder a diferente información por ejemplo esta noticia me dice que se realizó múltiples transmisiones en cinco regiones en la academia de éxito de octubre información bastante bastante interesante también aparece información de procesos que se hacen de la compañía de gestión ah bueno aparece toda la información de los Imperial Master que en este momento ya van 12 aparecen las donaciones que ha hecho Atomía las diferentes fundaciones sobre todo con la que ha trabajado siempre que también dono aquí a Colombia aparecen diferentes procesos de la compañía etcétera 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 de la actualización de diferentes productos entonces por ejemplo aquí también muestran el último premio de torre de exportación que se ganó la compañía en Corea del Sur recordemos que el premio de torre de exportación es un premio que se entrega en ese país en específico entonces hay como varias categorías dependiendo de lo que exporta una compañía en ese país al exterior exporta pues va a ganar cierto cierto premio dependiendo de la categoría a la que ingresa todo eso de lo que es la torre de exportación de lo que son los diferentes premios todo lo explican acá o sea que es una torre de exportación y por qué se gana te lo explican aquí en el texto te lo explican aquí en la noticia entonces es una forma también como les dije de darnos cuenta de hombre realmente estamos en la mejor compañía Atomi es una compañía que ha tenido muchísimo muchísimo ha dado muchísimo de que hablar muchísimo y nosotros no aprovechamos esa información o realmente no conocemos lo que ha hecho la compañía también les contaba que en la parte de imágenes o de la parte visual a mí me gusta mucho esta plataforma cuando yo voy a hacer por ejemplo alguna diapositiva o inclusive a postear en redes sociales o en el grupo que tenemos en Facebook a colocar alguna imagen la imagen que tengo de fondo para los que pertenecen a ese grupo saben que tengo una imagen muy bonita de Atomi con una cantidad de productos atrás eso lo saqué de acá aquí en la parte de noticias yo voy a ir a galería y me voy a encontrar con una cantidad de imágenes divinas imágenes de qué de cada uno de los eventos de la compañía entonces por ejemplo la última la academia de éxito de octubre voy a encontrar que durante esa academia obviamente como en todas las academias hacen parte audiovisual son muy muy la parte audiovisual de Atomi es muy bonita y la manejan de una forma espectacular es muy profesional entonces vamos a encontrar una cantidad de imágenes por ejemplo miren esta imagen que imagen tan bacana una cantidad de imágenes muy bonitas que podemos utilizar sí y sacarles también el mayor provecho ya sea que en lo que queramos hacer en cualquier pauta o en cualquier evento o en cualquier presentación que necesitemos diapositivas hacer algo diferente ¿por qué? porque como dice el lema de la compañía es este año hay que renovarnos día a día o sea sí o sí hay que renovarnos día a día y la compañía también nos colabora eso entonces por ejemplo en cada una de las premiaciones de los Imperial hacen también la parte fotográfica es obviamente muy importante ¿sí? aquí vamos a poder encontrar diferentes eventos también las fotografías de los eventos de las donaciones de los eventos de las premiaciones de Atomi de cada uno de los certificados que recibió la compañía todo eso lo vamos a encontrar acá ¿sí? entonces es muy muy importante que revisemos estos medios de comunicación que nos entrega Atomi y que le sacamos al mayor provecho acá también de igual manera en la parte derecha podemos compartirlo en diferentes redes sociales bueno en Corea del Sur tienen muchísimas más redes sociales por ejemplo pues podemos ver aquí estos íconos de diferentes redes sociales podemos compartirlo en Twitter en Facebook colocarlo también como favoritos compartir el enlace aquí también me da la opción entonces información como les dije al principio información para revisar tenemos para entretenernos hasta donde ustedes no tienen ni idea ¿listo? no sé si de pronto en sala tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud de lo que se ha mostrado en la capacitación de la noche de hoy ok listo perfecto voy a cerrar acá me devuelvo nuevamente la parte de inicio y vamos a cerrar no no no